Viene en el momento, justo ahora que tengo tantas críticas, esto se llama ¿De qué me acusa usted? Por favor, póngale muchísima atención a la letra de mi profesor. ¿De qué me acusa usted? ¿De qué me acusa? ¿Acaso es malo amar a mi manera? Lo mío se publicó en algún diario, lo suyo lo guardo en un armario. Mi vida y la de usted son parecidas, la frente la doy yo, usted escondidas. No veo la razón de tal espanto, ni a usted, ni a mí no está traje de santo. Y muy dentro de mí, hoy me pongo a pensar, que si alguno de ustedes, hoy me vino a juzgar. Pues que tire la piedra, quien se sienta capaz, de que nunca en la vida, ha sabido fallar. Mi vida y la de usted son parecidas. La frente la doy yo, usted escondidas, no veo la razón de tal espanto. Y muy dentro de mí, hoy me pongo a pensar, que si alguno de ustedes, hoy me vino a juzgar. Pues que tire la piedra, quien se sienta capaz, de que nunca en la vida, ha sabido fallar. Muchas gracias. 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 Gracias.